¿Qué lleva a una persona a maltratar a un animal por diversión? Este lunes en 90 minutos nos hacemos eco de las constantes denuncias por maltrato y abandono de animales en Canarias. ¿Quién se hace cargo de los animales abandonados? ¿Por qué se deshacen de ellos sus dueños? En 90 minutos, animales maltratados, pero ¿quién es más animal? Este lunes por la noche en Televisión Canaria.